El gran foro de arte y política El gran foro de arte y política Que tiene un subtítulo que dice Transformar el presente para imaginar Y acá, esta mesa, este panel Perdón maestro Y allá tiene dos lugares más ¿Dónde está tu esposo? Bueno, esta mesa, este panel Afortunadamente está ocurrido Empieza en nosotros Pedimos disculpas con cambios Que hicieron que Tuviéramos dificultades para no llegar al lugar Hubo que cambiar el lugar Justamente una de las razones Es la cantidad de gente Se iba a hacer en el Centro Cultural San Martín En principio Como ustedes saben Y por suerte Se hace acá Y las demoras Fueron por El interés uscitado Por cada uno de los paneles Y por la expansión De las exposiciones Hay dos participantes Que se van a retirar Desgraciadamente pronto Uno, uno, uno Claudio Villarueva Y Diego Tengo una función de teatro Diego tiene una función de teatro Entonces Pasa la guerra que está Al principio era las 5 Al principio era las 5 de la tarde Y ya Entonces dentro de una hora me voy Eso aviso O sea arranca él con un monólogo Bueno, primero Bueno, primero En términos generales Podemos decir Acerca de este panel Que como todos sabemos Siempre quisiéramos saberlo Un poco más La relación entre arte y política Que es El tema de Este Foro general La relación entre arte y política Sigue siéndolo Una dimensión De tratamiento Obligado Y permanente De la cultura contemporánea Y esa relación Es hoy percibida En su pluralidad De soportes mediáticos Y en su asociación Con perspectivas históricas Teóricas De estilo De género Y sobre todo Políticas Se ha dicho Que el arte Y la política No pueden No estar presentes Hoy En el recomienzo Permanente De toda Problemática Social Y en contra De todo Rechazo Programado Del cambio Como hoy Intenta Practicarse De distintos Niveles De poder Los expositores De esta mesa Han producido Han producido En este campo Imprescindible De la cultura Contemporánea Y de la vida Y de la vida social En su conjunto Desde perspectivas Que abarcan Esas diferencias Y esas Concretas Instancias Del debate Que hoy Nos convoca Y que será Y que será recorrido Creemos De proyectos De proyectos En radio Y TV Con temáticas Culturales Y de actualidad Muchos de ellos En confluencia Con Bernarda Llorente En programas De actualidad Cultura Y humor Bernarda Llorente Politóloga Periodista Productora Directora De programación Conductora En detrás De lo que vemos Radio Y TV En colaboración Como decíamos Con Claudio Villarroel Diego Peretti Actor Y psiquiatra Conocido Por su amplia Carrera Actoral En el desempeño De roles Múltiplemente Representativos De la propuesta Escénica En el tema Rep Dibujante Y humorista Dibujante Y humorista Con múltiples Y permanentemente Reconocidas Publicaciones En revistas En libros En tapas De discos Y en páginas Periodísticas De cierre Que pueden Recibirse En cada caso También Como apertura Y Ana Lucia Ribeiro Pardo Especialista En políticas Públicas Con formación Y producción Asimismo En teatro Y comunicación Que ha sido Responsable De políticas Culturales En el Ministerio De Cultura De Río De Río De Janeiro Bueno Nosotros quedamos En hacer una Primera pregunta Acerca De cómo Podría Decirse Cómo Podría Hablarse Otra vez Un tema Como Cultura Popular Y política Especialmente En términos En términos De la relación Entre cultura Popular Y política En los medios Bernarda Bernarda Por favor Bernarda Por favor Tome la punta Bernarda Buenas tardes Buenas tardes A todos Y a todos Es horrible Empezar primero No Pero vos Pusos siempre La cliente Es una Es una Pregunta Ambia Y genética Le volvemos a pedir Disculpas Por todas Las anomalías Pero Es impresionante Ver El interés De toda la gente Y De todos ustedes Y lo que venimos Viendo En el Foro De Claxo Durante estos Dos días Creo que Muestra la necesidad Justamente De poder Discutir Debatir Y sobre todo Intentar escuchar Nuevas ideas En lo que Decía La charla Discutir El presente Para poder Proyectar el futuro Y creo que Este es un paso Muy importante Y es un paso adelante De que salgamos Del lamento Y la queja Y empecemos A reformular De cara A qué hacer Porque Finalmente Tanto En términos De medios Como En términos Culturales Si algo Ha ido ocurriendo Es que justamente El neoliberalismo Que es El tema De este foro Ha logrado tener Algunas respuestas Como más rápidas O más adecuadas O más adaptadas A las nuevas situaciones Y a las nuevas Tecnologías Esto es una charla Vamos a hacer breve Y yo creo que Hablar de cultura Popular Hoy Es Casi Un término Antiguo Porque prácticamente Por la posibilidad De discusión Y por la posibilidad De que todos Somos Al mismo tiempo Visores Y productores La cultura En sí misma Es cultura Popular Y yo no haría Esta distinción Porque me parece Que básicamente Lo que hay que hablar Es de la construcción De sentidos comunes Que esto tiene que ver Con la cultura Ayer El vicepresidente Boliviano Gracielinéas Decía Una cosa interesante Que prácticamente Tal como Se ha avanzado En los últimos años El papel Prácticamente fundamental De la política Tiene que ver Con esto Con la construcción De otros sentidos Y con la construcción De un sentido común Y en esto La cultura Es la base Fundamental En general El sentido común A los que se enfrentan Y nos enfrentamos Las sociedades Tiene mucho que ver Con un sentido conservador O con un sentido común Mucho más cerca Al neoliberalismo Porque todo lo que vamos Recibiendo Desde la educación A las relaciones E incluso A las diferentes Expresiones culturales Tiene que ver Obviamente Con una cultura Dominante Creo que Por momentos Hemos logrado Y hemos tenido La suerte De los que estamos Acá en esto Haber Trabajado juntos Y haber logrado Muchas cosas Nos acostumbramos En 12 años De poder darle Otro sentido A la cultura popular Nosotros Programamos Y producimos TLC Durante 10 años Y creo que Con la experiencia Y por hacer Se derribaron Algunos mitos Uno es El elitismo En cuanto a la cultura Esto de que Las masas Necesitan Recibir Contenidos Fáciles Y sin profundidad Para poder ser Masivos Durante 10 años Hicimos una apuesta Y bueno Los simuladores Por ejemplo Fue un ejemplo Acabado de esto Que se pueden hacer Productos De altísima calidad Y ser masivos Que una cosa No está reunida Con la otra Y que la gente Finalmente Es lo que busca Y lo que está buscando Es uno de los procesos Que pasa De que Por qué le está dando La espalda A la televisión La segunda cosa Es que hay que aprovechar Las oportunidades Y cuando se pueda Hay que intentar Avanzar Lo máximo posible Y fue una época Dorada En la que logramos Construir Otro tipo de contenidos Que hoy los extrañamos Y que prácticamente Han desaparecido En la televisión Argentina Y otras expresiones Culturales El Estado Es un actor Fundamental Para poder Empujarlo Pero justamente De cara al futuro Tenemos que Aprender Hacer proyectos Que no sean Tan dependientes Del Estado Ni estar tan Dependientes De un decreto Para que puedan Seguir más allá De un gobierno Y esto creo Que es uno De los grandes Desafíos De cara De cara Al futuro No quiero seguir hablando Porque somos muchos Porque Peretti Se tiene que ir ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Ado Diego! ¡Ado Diego! No, lo primero Que me viene a la cabeza Con más que una pregunta Es un tema Para debatir Lo que quiero plantear Es el En mi Acotado Mi acotada actividad Como agente cultural Si se quiere No sé cómo llamarlo O trabajador De la cultura Que es representar personajes Arriba de un escenario Hay Siempre una relación Entre La cultura Y la micropolítica De la ética individual De un personaje Esto yo voy Más a lo A lo específico Después Está Ideológicamente Cómo se comporta El actor En determinadas situaciones Políticas del país Pero en lo que yo veo Más cercano En el trabajo diario Es la contradicción Que un actor Empieza a representar En un escenario Esa contradicción Cómo la resuelve Y cómo se mueve Y cómo Toma ejercicio De ese personaje Está hablando De una opinión Está hablando De una idea Está hablando De un sentido común Está hablando De justicia Un claro ejemplo Que yo tuve En televisión Uno son los simuladores En donde la representación Era de un grupo Que lograba justicia A través de la ilegalidad Y la lograba La lograba Desarrollándola Con un equipo Que casi Él tenía Como una disciplina militar Y que trabajaba Con una Pirámide Muy Muy estricta De De órdenes Digamos O de jerarquía Bueno El autor Decía que éramos Anarcos De derecha Sí Entonces La interpretación De eso Las contradicciones Que se daban En los diferentes casos Que tenían que resolver Ahí había una relación Directa Entre cultura Popular Sentido común Y la legalidad O El otro sentido común Que invade la sociedad Y que Con el que estamos En desacuerdo El otro programa Donde me tocó Digamos Un punto neurálgico En esta contradicción O en este En este debate Es cuando hice Criminal Que tenía que representar A un A un personaje Que tomaba Justicia Por mano propia En el cono Urbano Bonaerense Era producido Por Canal 9 Que era un canal Que es un canal Generalmente De una ideología Más de derecha Y bajo las órdenes De Ideas del Sur Que es la Productora De Tinelli Que si bien No es de derecha Tampoco está Como Radiografiado O como algo De izquierda O Popular Si popular Bueno ahí hay una gran Contradicción Ven Ahí hay una gran Contradicción Entre lo que es Popular Y lo que es Política Mira salió Bueno con este criminal Había que hacer Un personaje Que uno Pudiera defender Desde el progresismo En los medios Porque estaba todo Dado para que Fue un personaje Este Un vocero De la justicia De derecha Si se quiere Y terminamos Entendiendo Que comprendiendo A un psicópata A un sociópata Más que un psicópata Porque es consecuencia De la injusticia De la sociedad Que él se transforma En un criminal Entendiendo A un sociópata Podríamos Podríamos Al comprenderlo Podríamos Luchar Contra él Podríamos luchar Contra este Agente Contra este Agente Enfermo De la sociedad En esas dos Situaciones Es que Yo me encontré Con un debate Como el que se está Planteando hoy Desde el trabajo Específico del actor Y bueno Me parece Sumamente Interesante Que los actores Tengan claro Que cada vez Que representan Un personaje Están opinando Sobre algo Sobre la contradicción Que están desarrollando Es un caso Aplausos En una serie En una serie Que era hermosa Y Máximo Cosetti Es como un símbolo Para todos nosotros Y la verdad Lo queremos Al personaje Y al actor Mucho más Así que Me encanta Que tenga sus fans Debe ser Del pacto Copérnico Ustedes seguramente Hay un programa de radio Que se llama Pacto Copérnico Sabía Hablando De este tema Que volvamos a hablar De cultura popular Como decía Bernardo Hoy Habla Del triunfo De lo que fue La devastación Que logró A mí me gusta hablar De liberalismo Más que del neoliberalismo Porque Esencialmente Las categorías Que tiene el liberalismo Son Básicamente Las mismas Actualizadas Trasbasadas Por la tecnología Lo que ha logrado Este gobierno Lo hablamos hoy En una reunión Estamos tomando un café recién Lo que ha logrado Este gobierno No en tres años En un año y medio Como ha desmantelado Todo El concepto De lo que es La cultura popular En los medios masivos De comunicación Yo creo Yo soy menos optimista Que Bernardo Creo que por eso Hace 25 años Que trabajamos juntos Nos va a contar mucho Recuperarla Nos va a contar mucho Porque el trabajo fino Que han hecho Que es a través De lo que es El imaginario El imaginario social Eso No se cambia Tan fácilmente Nosotros Al dirigir Los contenidos Y la programación De Telefé Durante 10 años Compitiendo con un monstruo Como era Canal 13 Que tenía Toda la parafernalia Desde Radio Mitre Hasta el grupo Clarín Todo Tenían todos Donde nuestros Programas Eran casi Ignorados Salvo cuando Superaban Lo que era La masividad Como era Un Montecristo Un simulador Son vías robadas O Un otro O los que hacíamos Más masivos Lo que podíamos llamar Más populares Que por ahí No nos gustaban tanto Pero que había que hacerlo Para sostener Las otras cosas Que nos gustaban hacer Como Operación Triunfo Que era hermano Nos costó muchísimo Pero En eso Si somos optimistas Yo creo Que la lucha Hay que seguir Dándola siempre Porque Lo que Lo que no nos tenemos Que quedar nunca Es lo que está pasando ahora Lo que Lo que Amamos la televisión Lo que amamos Los medios masivos De televisión De aire Lo que serían Yo veo a la compañera Acá De lo que es Brasil Nosotros trabajamos Mucho con Brasil Brasil es terrible Si ustedes piensan Que Canal 13 Es el cuco No saben Lo que es Ogló Y no saben Lo que son locuras Con Gerneco El TV Nosotros Estuvimos Trabajamos Muchos años Con Ogló Y con Record TV Realmente El trabajo Fino Que se hace Por un lugar Que no es Mensurable Que no es medible Que es hasta Insondable Lleva muchos años Y A los que Hemos puesto Mucho el pecho Desde la cabeza Desde la creatividad Para lograr Lo que se logró En los últimos Tenía 30 años Antes que llegue Este gobierno A destruirlo Todo Incluso lo que han hecho Con los medios públicos Que es un tema Aparte Un tema aparte Los han destruido Con gente Que no tiene La más mínima Experiencia En lo que es Manejar un medio Público Eso es lo que más Me duele Porque Los medios Privados Todos sabemos Sabemos que Si el viento Corre por la progresía O por el progresismo Y si Le viene bien Un Montecristo O un O un simulador O un Una protagonista Puede ser hija De desaparecidos Como era Paula Crum En Montecristo O un TV por la identidad Ganó su primer Emmy Le va a servir Si los números Le dan bien Esos son Empresarios Y en la medida Que den el número Van a acompañar La progresía O el fachismo Sea lo que sea Lo que me preocupa Son las políticas De Estado Que se han Dedicado Desde el primer día Cuando bajaron La ley de medios Que mala o buena Era algo Que podía sostener La ecuanimidad O la posibilidad De que haya voces O contenidos Diferenciales Hoy en día Si ustedes Escuchan Los medios De comunicación Masivos Hay dos O tres radios Una, dos, tres, cuatro radios Un medio De comunicación Realmente opositor Al discurso oficial Donde los propietarios Están presos Donde Están presos Por una cuestión Que tiene que ver Con la AFIP Donde muchísimos Empresarios Tienen esos planes Para pagar Deudas impositivas Y no están presos Entonces Estamos en un momento Donde En el programa Con Ganardo Lo hablamos hace Mucho tiempo Donde está Cuestionada Esencialmente Y lo decía El otro día La expresidenta Cristina Cuando hablaba De que Tenemos De alguna manera Esto tiene que ver Con la cultura Política Y la cultura A ver chicos Si quieren Paramos Paro A ver Paramos Porque es un horror Al estar pensando Mientras ustedes Están enchufando cosas No pienso Si no pienso Sabes que Puedo decir Cualquier cosa No sé Cuál es el problema Lo vamos a hacer después Chicos Porque me parece Una falta de respeto Mientras uno está hablando ¿Qué tenemos que hacer? ¿No se entiende? Bueno, no se te doy Yo me perdí ya Pero perdón a mí Yo lo enchufo Yo vendía esto Tenía ferretería Cuando era chico Me lo pasan y yo lo enchufo ¿Dónde estaba? La expresidenta Hablaba justamente Que estamos El gran problema Es que la democracia Está realmente Tan devaluada Y estos muchachos Se han encargado De devaluarla A su más mínima expresión Estamos analizando La democracia Con categoría De la revolución De 1789 Por lo tanto Los contenidos Que son productos De la praxis Política Y de la praxis De la práctica Democrática Estamos también Con ese Porque se habla De la crisis De los contenidos Hoy Nosotros Cuando nos fuimos Desde el EFE Que fue en el año 2010 Decidimos irnos Porque de alguna manera Veíamos lo que se venía Gente gritando En la televisión Detrás de un par De plantas Y muy Y muy Y muy Y muy analfabeta Política ¿No? No analfabeta Porque no tiene educación Gente muy poco preparada Gente muy poco preparada Gente muy respetuosa Gente Que no podíamos imaginar Que podía llegar A la televisión Si ustedes se acuerdan Esa gente Que hoy grita A la televisión Era la que se peleaba Porque una había salido Porque estaba el otro Porque estaba el jarrón O porque había otra cosa Hoy hablan De alta política En el prime time De la televisión Gente totalmente Ignorante Esa es la televisión Que va a ser muy difícil De cambiar No la ve nadie No piensen que la ve Gente Porque tienen dos puntos De rating Los canales de cable Realmente superan Hoy en la audiencia Los canales de prime time Que son canales Entonces yo creo que El gran daño Que le está haciendo El neoliberalismo El liberalismo A los contenidos A la creación de contenidos Es que Primero Los grandes talentos Se fueron de la televisión Y no es que se fueron a Netflix Que Netflix Es una replicadora De contenidos Cuéntenme ustedes De las 10 series Que vieron Los plots Son todos iguales Ya saben Los plots Salvo que Me hablen de un Breaking Bad O de un River O de un no sé qué Tres o cuatro Pero Estamos Importando contenidos Ya no podemos importar No ver la turca Porque el dólar Se pone mierda Entonces tienen que volver Los tipos que gritan A la noche Y faltan al respeto Entonces Estamos en un problema grave Estoy hablando De la televisión aérea La televisión de aire A la cual nos dedicamos Con Bernardo Hace 30 años Con esto Y decidimos dejarla Y no volver nunca más Porque le han dado La fecha de defunción Yo creo que se puede salvar Creo Pero si los dueños De esos medios de comunicación Son los que son hoy Que es maximización De ganancia Y cero inversión Y cero riesgo Donde cuando nosotros estábamos No porque estábamos nosotros Porque era otro país Canal 3 Hacía cuatro telenovelas Nosotros hacíamos cuatro telenovelas Y dos unitarios O sea Teníamos seis ficciones En el aire Más la del mediodía Había casi doce ficciones Por año Hoy hay dos Eso es una realidad Producto De estas políticas económicas Entonces No va a costar Pero esencialmente Los seres humanos Luchamos Y le damos para adelante Y le doy el pie A mi querido amigo Arnet Sinceramente No sé qué puedo aportar A esta mesa Porque es una mesa Muy generalista Para mi gusto El tema La política siempre Habla de cosas Muy generales Grandes Y los que laburamos En la cultura Laburamos En las particularidades Por ejemplo Yo nunca entiendo Qué es el sentido común Yo no sé si hay Un solo sentido común Yo nunca tuve Un sentido común Común Al de mi enemigo Y siempre Tuvimos enemigos Yo creo que tengo Una especie De contrato social Que es una especie De sentido común De mi área Y que siempre fue Como un contrato Medio progre Si se quiere Y que siempre estuvo En la realidad opuesta Al que no lo era ¿No? Entonces No veo Como una sociedad Con un sentido común Sobre todo El sentido Es ir hacia un lado ¿No? Ir hacia un lado Y ir hacia otro En este momento Yo no estoy En ese sentido común Tengo mis problemas Con el sentido común Como Ser civil Como ciudadano Y mucho más Como creador ¿No? Como creador Le tengo Realmente detesto El sentido común Es más Uno En una vida Más o menos Mediana Ha vivido Varios 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 sentidos Comunes Que han sido Reflejados Por los medios En el caso mío Los medios gráficos Más que nada Medio chiquito Petizo Laburamos así Casi silenciosamente Y con bastante Más libertad Que otros medios Mucho más grandes No están muy vigilados Entonces En los medios gráficos Siempre hubo Una especie De avanzada Como puede haberlo En el teatro En cierto teatro ¿No? Donde sí Se pueden ver Algunas Algunas Este Adivinanzas De lo que será Algunas ¿Cómo se dice? ¿Cuándo? Vanguardias Inclusive ¿No? Que luego Cuando llegan A una especie Meseta De sentido común De SM Digo Gráfico Gráfico Por sobre todas Las cosas Que yo Siempre he He regulado Yo digo que Empieza a polillarse Y se termina muriendo ¿No? Te puedo describir La revista Humor Registrado Cierto momento De Página 12 Muchas revistas Que han Que les puedo contar De la historia De la gráfica Argentina De 1880 1870 Del Mosquito Para acá Han celebrado Han sido Vanguardistas Hasta que Se apoderaron De ese discurso De libertad Y La sociedad Lo metabolizó Y se transformó En un humor De sentido común De ambos bandos Lo deben de hacer ¿No? En este momento Yo lo que percibo Y quizás Este sea Mi único aporte Es que Hay un humor Viejo En el ambiente Hay un humor Que hemos hecho Se ha hecho En el 2001 Se ha hecho En el 2000 1998 Por supuesto Sin las redes Que esa es la gran Novedad La gran novedad Es la velocidad De las cosas Es la anonimidad Del humor En tanto Que cualquiera Dice cualquier cosa Y sale corriendo Toca timbre Y sale corriendo Y están los autores Que si firman Es audacia o no Y la otra cosa Que si Esta si Es algo nuevo Y que tenemos Que ir Dispiando Es que es Bueno La irrupción Femenina ¿No? Esto si que es Algo nuevo Con respecto Al 2001 Pero después Estamos en la misma Historia Estamos reaccionando Ante un neoliberalismo Que ya hemos probado Y tenemos un humor Como de tristeza Por haber caído De nuevo En aquello Que atacamos Y como puede ser Esto es un déjà vu Esto es como un déjà vu Entonces Realmente A mi Me da mucho fiaca Trabajar en este déjà vu Y tengo Muchas ganas De ir percibiendo Cuáles son Los nuevos humores Los nuevos errores Del sentido común enemigo Los nuevos humores Nuestros Y creo que A los poderes No los hace caer El humor Los hace caer El mal humor social Y eso es lo que Tengo que vigilar Porque ahí está La Ahí está La Ahí está La clave De cuando se van a pudrir Ellos No Se van a pudrir Porque hagamos memes No se van a pudrir Porque seamos graciosos Y enseguida Frente a una Pseudo tragedia Hagamos un chiste No Eso es como Acompañar impotentemente Estos tiempos El humor Es En este momento Es Realmente un reflejo Casi impotente Me parece que lo que Tenemos que ver Que cuando la cosa Se empieza a pudrir Es el mal humor Es la bronca Y no el humor Un abrazo Que cedieron este Encontro Aquí en Buenos Aires Y en Argentina Con nosotros Brasileiros Estamos muy felices De estarmos aquí Faziendo parte Ontem Assisti varios Painéis Porque yo veo como Un fórum social mundial Quase así Un fórum de pensamiento Crítico Extremamente necesaria Y en un momento Muy delicado Para nosotros Brasileiros Ahora con Bolsonaro Una tragédia Nem puedo hablar Nem voy a gastar tiempo Al mismo tiempo Gente Yo voy Compartilhar una inquietación Yo vine preparada Mi pesquisa Fue Nos últimos 5 años Sobre el golpe Y las manifestaciones De 2013 Y los protestos Y el efeito Bolsonaro A partir de ese golpe Pero yo trabajé Con imágenes Y yo me preparé Y yo me preparé Y yo que los panelistas Iam hacer una Fala diferenciada Y yo no sé Si haberá tiempo Yo sinceramente Preparé eso Para Compartilhar Estas inquietaciones Yo no sé Si dejo Para el fin Si hubiera tiempo Como vocês prefieren Yo creo que Hacemos una Una ronda Y después Hacemos una vuelta Y después Nesta pregunta Que acho que De fato Implica Várias cuestiones Yo no sé Si ustedes me entienden Falando en portugués Si Yo hablo muy mal En portugués Sobre A cultura popular Yo percebi Con la experiencia En el Ministerio de Cultura Trabalé por más de 15 años Como gestora Ouvidora Coordinadora De políticas culturales Percebía En la gestión De Gilberto Gil Sobretudo Trabalé con cuatro ministros Percebía Que la cultura popular Yo que venía del teatro Las artes Estaban en un lugar En primer lugar A cultura popular Era secundarizada Yo no sé si Si eso es solo No Brasil Y el Ministerio Entonces La cuestión indígena Que trabajé En la FUNAI También No estaba dentro Del escopo Del Ministro De la Cultura A cuestión indígena A cuestión de matriz africana Las culturas populares Dos ciganos Sabe Entonces Eso Ressaltó para mí A necesidad De construir Políticas De escuta De una Ação De De Colocarmos Prioridades En políticas De bases comunitarias Sobretudo Com o programa Cultura Viva Os Pontos de Cultura E outras tantas ações Que fomos muitos Parceiros Com vocês A outra questão Sobre os meios De comunicação Também fui jornalista Há muitos anos Eu vou deixar Apenas uma provocação Que me inquietava Muito Como jornalista Em rádio, tv E jornal O quanto nós Funcionamos A partir do problema Da tragédia A imprensa Só se interessa Por o problema Ela só manda Nós, repórteres Para a rua Quando tem Uma coisa De alto vulto E quando O Gilberto Gil Lançou Uma grande política Ele disse Por que a imprensa Não está aqui Para uma coisa Tão positiva Para o Brasil Por que? Porque quando É um problema Tem que ter Um grande problema Para ter notícia Para ter audiência Esta é uma questão Que quero deixar A gente sabe Que no teatro Tem este momento Do clima O momento do problema O momento Do embate Que vai se Dependendo do estilo Evidentemente Do gênero E para finalizar Nas minhas reflexões Também eu trabalho Com as teatralidades Venho trabalhando Com teatralidade A teatralidade do comum Isto me interessa Para além do lugar Do ofício nosso De profissionais Da cena Há uma teatralidade Que me inquieta Que é do indivíduo comum Todos vocês Têm uma teatralidade No entanto Hoje Há um capitalismo estético Um capitalismo artista Como diz Leipovetsky Que vem Tentando capturar O nosso potencial De criação E aí que vem Minha pesquisa Isto foi utilizado Fortemente no golpe Esta autoencenação De Bolsonaro Este mito Eu preciso ser um mito Eu preciso causar Eu preciso criar A fake news Misturar Confundir Confundir a realidade Com a ficção Deixar a população Confusa Sobre o que de fato É real E isto é muito perigoso Uma espetacularização Uma estetização Da crise Um homem produto quase Eu estou me vendendo Olha, estou aqui E isto é pessimamente Usado sobre os nossos Elementos cênicos Todos os elementos cênicos Foram utilizados Para este golpe De 2016 Que tirou O presidente Dilma Rousseff Quando vi Nas manifestações De 2013 Nas ruas Que eu olhei Os anarquistas Olhei os black blocks Olhei os anônimos E quis entender A máscara Eu disse Todos os elementos Do teatro Estão nas ruas Quero entender O que estão me dizendo Esses jovens Fui entrevistar Analisar as fotografias Para encerrar Não me alongar Mas percebi Que as ruas Foram sendo capturadas Pela nova direita Pela chamada nova direita Sobretudo jovens Também Influenciados Empolgados Identificados Com esta elite Mas utilizados Trilha sonora Elementos cênicos Cenários Figurinos Atores Personagens Disputa de narrativas Entende? Eles capturaram Então a pergunta Que vou deixar Hoje aqui É que imaginários Possíveis Se eles estão tentando Capturar O nosso potencial De criação As nossas cores A imagética Isso me inquietou Fortemente Este foi Fortemente usado No golpe E usado por Bolsonaro Que quis transformar Se como mito Acabar com Lula Acabar com Dilma Acabar com a esquerda E transformar-se Num mito Então é muito perigoso O que está acontecendo E isso no mundo Não é muito perigoso 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 Oscar, que se vaya a Diego también Pero primero ve Si alguien tiene algo para preguntarnos a nosotros Sí, dale Yo tengo una Me encanta escucharlos y verlos Conocigo siempre En el 7.50 ¿Se le puede ver el micrófono, por favor? Sí, el micrófono, por favor Sí, gracias Gracias Y aunque me pare, no consigo mucho Yo digo, esta cuestión, me pregunto También me encantó lo que dijo él sobre el sentido común Porque yo vengo de una época en la que uno decía Hacer las cosas como Dios manda Y todos entendíamos bien qué quería decir Y hoy ya no, hoy ya no es así Entonces yo, la pregunta o la reflexión que les quiero provocar Es, tanto el sentido común como la cultura ¿Cómo la construimos? ¿Cómo? Es desde el Estado bajando los contenidos O bajando el alineamiento Digo el Estado como digo Iglesia, como digo cualquier entidad de estas que son Son un prototipo, ¿no? O es el pueblo el que En la Iglesia Católica hay una cosa que se llama Sensus Fide El Sensus Fide es que el pueblo llega a tener una idea sobre algo Entonces eso va como subiendo O sea, en la cultura, en el sentido común que hoy se construye parece ¿Cuál es el camino? ¿Cómo hacemos para construir? Porque ayer lo escuchaba Lula En su exposición de Uruguay del Claxo del año pasado Y él decía Que la izquierda había fracasado Porque no había sabido construir una pública Lo del sentido común Obviamente yo lo entiendo como el pensamiento predominante de una época O determinados sectores Y es muy cambiante cuando uno analiza, por ejemplo, el sentido común A partir de determinadas inclinaciones culturales O determinada producción cultural de una época Las manifestaciones culturales Uno se da cuenta que hay una parte importante de la población En general la que tiene como mucha menos postura Que es mucho más permeable Permeable a esta especie de sentido común Un poco pensamiento de la época Yo me refería en términos culturales a este sentido común Que ayer le podemos hablar de distintos sentidos o significaciones ¿A qué se construyó en todos estos años? Y me parece que cuando uno revisa para atrás Y lo importante de revisar para atrás es cómo seguir para adelante Uno creyó que por determinadas transformaciones que se daban En términos económicos también venían las transformaciones culturales O por lo menos, digamos, parte lo creíamos Yo creía, por ejemplo, que la cultura de derechos humanos La cultura democrática era inamovible en las democracias latinoamericanas Después de las dictaduras Bolsonaro demuestra un poco que no es tan así Argentina lo demuestra medio Al mismo tiempo demuestra que este pueblo tiene memoria Que el dos por uno no resultó Que hay determinadas cosas que están mucho más impregnadas En el gen nacional que otras Pero uno pensaba que había cosas que se compartían Que se había construido una cultura como mucho más solidaria Que menos individualista Que el criterio de igualdad estaba mucho más impregnado en todos nosotros Y cuando uno ve una sociedad que vota Macri No una vez diciendo que no va a ser lo que hizo Si no dos veces Hay cosas que uno tiene que preguntarse Por qué impregnaron o en qué fracasamos Finalmente cuando la derecha avanza Más que los propios méritos Que sí los tuvieron para entender determinados fenómenos También hay que preguntarse en qué fallamos nosotros Ah, no, no, ven, me voy a ser mi proposa Para cuando termines Yo digo, ustedes que tienen la gran experiencia A veces grande, a veces gozosa, me imagino por ahí pueden dar ejemplos de lo ocurrido en los medios por ejemplo momentos en que algo en los medios se sintomizó y pudo representar una novedad y los momentos en que eso fue cayendo con respecto a la ficción yo me acuerdo de la apertura democrática en el 83 aparecieron programas como Sin Miedos Compromiso Vínculos Zona de Riegos hay como ahí una apertura de pensamiento y que se pudo volcar a la ficción y en ficciones sólidas, no pancartistas sino ficciones sí de contenido social pero con personajes bien construidos y con estructuras dramáticas sólidas me acuerdo de esos programas me acuerdo del Clan Stivel también antes, también en una época también bastante revuelta de nuestra sociedad implantaron lo que es el realismo en la actuación con Lupi con Norma Leandro con Walter Santana no sé, una cantidad todos los actores que actúan en Patagonia Rebelde más los que actúan en Nueva York más Pera Ni Alvido más Pablo Esos dos momentos sí tuvieron desde la ficción una respuesta ya te digo de contenido de dramaturgia con contenido social bien hecho yo recuerdo eso había apertura de los medios para hacerlo y había un núcleo energético en los agentes culturales de nuevo novedoso de querer expresarse y eso formó un cóctel bastante interesante jugadía jugadía no, hay un montón de ejemplos sí lo que hizo Juan Alberto como decía Bernardo Juan Alberto Aguadía fue como un referente también de la vuelta a la democracia Juan Alberto fue el referente periodístico de lo que fue la vuelta a la democracia cuando volvimos a ver a Mercedes Soso de los artistas a Víctor Heredia que está en la tele también la televisión siempre va cinco pasos atrás la generación de contenidos siempre va cinco pasos atrás de lo que genera la sociedad en sí mismo pero lo bueno es estar en la decisión política de los que manejan esos contenidos de ponerlo de hacerlo de lo que todos los programas que marcaste vos la bonita página hubo programas realmente y que casualmente han caído no han caído se han diluido han desaparecido por los contextos tienen que ver con los contextos sociales yo estoy convencido que los programas que pudimos hacer porque los hemos privilegiado y tuvimos una suerte increíble durante los 12 los 10 años que estuvimos dirigiendo a Telefe fue porque el contexto social y político que se dio era un contexto de defensa de la democracia defensa de los derechos humanos de alguna manera los simuladores me acuerdo cuando decimos resistiré en el año 2003 veníamos de la peor crisis de la Argentina y la idea original que resistiré cuando nos juntamos y dijimos que tenemos que hacer una novela de un personaje que tiene que resistir esto que no está pasando así surgió una locura que tiene que resistir esta locura que no está pasando tocamos fondo pero creo que este fondo y así surgió nos juntamos con los autores que Peratti Segade dijimos chicos hay que armar un personaje que tiene que estar al límite de caer en la corrupción que era Pablo Echari y Fabián Mena de que tiene que estar al límite pero tiene que resistir y ir por sus valores y tener que aguantar esto que nos está pasando y así surgió una novela que después pareció de culto y nunca la pensamos ni de culto ni de no culto era la última bala que nos quedaban para que nos raje en ese momento y la verdad que también tiene que ver con eso muchas veces se cree que los productos que marcaron alguna tendencia en la televisión son de un pensamiento nunca decimos un foco grupo en nuestra vida tiene que ver tiene que ver con los contextos y con la libertad que te da el contexto para generar cosas acá lo tenemos Diego que cuando vino Damian y los chicos vinieron con un VHS con el capítulo 0 de los simuladores vimos 20 minutos y dijimos esto va al aire porque era algo que nunca habíamos visto en nuestra vida y se daba un contexto de un país que decimos che yo creo que esto merece la gente ver esto y hay un país receptivo para ver esto era una inversión con Damián Cifrón que estaba más loco que todos nosotros juntos para invertir dijimos vamos a invertirlo se podía hacer había dinero en ese momento para producir un programa y que por ahí hoy está ese dinero y se dedican a otras cosas yo le quiero dar a ella que también debe tener mucha experiencia en esto para esta misma experiencia de cómo se dio yo comencé a trabajar estos últimos 5 años con el núcleo artístico en esta en la Google y la gran preocupación estas nuevas tendencias por causa del tiempo creo que una de las cosas que estamos viviendo este tiempo muy veloz y las redes sociales y la mudanza y una tendencia también si nos vamos ver en audiovisual una tendencia de la serie más que a veces de la film o de la super serie ahora hicieron los días y eran así pegando la dictadura dos periodos y ahí la preocupación siempre era así Ana ellos me pedían como curadoría que era hacer un sobre brasilidad para entender este Brasil tan vasto tan diverso por qué porque una de las críticas siempre era estar mostrando solo una parte del Brasil en la región en la zona sur en el río de janeiro como si eso expresase toda esta diversidad tan rica de un país con esta mistura toda y al mismo tiempo esta mudanza de voz que estamos viviendo como expresar esto en un vehículo como este que implica en toda una ciudad escenográfica con varios personajes toda una narrativa y como que entonces yo veo una preocupación muy grande también tanto en el jornalismo en la equipo de jornalística el impacto de las redes sociales que siempre las redes sociales impactando fortemente como nunca no jornalismo porque percebem que dependiendo de la narrativa que entró en el jornalismo va a tener de nuestra parte en las redes sociales nos filmando nos fotografamos y traziendo otras contra hegemonicamente otros otros en la narrativa sobre esta realidad En la dramaturgia, en la escrita. Entonces, una preocupación también de ser más igualitario, y eso también me parece positivo, y queriendo entender este mundo tan rápido y veloz, estas mudancias que estamos ahí atraviesando. Y también cuando veo una tendencia, que al mismo tiempo que usamos este celular como todo, como un computador que filmamos, fotografiamos, edificamos, incluso que no sabiendo muy bien dominar, pero a gente va haciendo, también queremos teatralizar, como dije. Entonces, al mismo tiempo que vejo este personaje, yo acompaño la vida de él, yo tengo una catarse, yo sufro, yo acompaño este vilón y herói hasta el fin, pero también tengo una teatralidad, yo también quiero me entranar, vivenciar, y ahí que yo creo que también esas narrativas, ellas tienen que ser más fluidas, en ese sentido, de estar dialogando con lo que está fuera, y no solo llevando. Los ciudadanos que están sentados aquí, no quieren más ser consumidores, depositarios, solo fruir la arte. Él quiere también salir de ese lugar, para além de Bertolt Brecht, Brecht ya tenía quebrado esta llamada quarta pareja, para colocar este espectador como transformador de la escena que él asiste, pero para além de eso, a gente quiere intervir en la escena y ahí. Entonces, disculpa que estoy provocando. Gracias. Bueno, uno quiere aprovechar siempre de todos los momentos, se junta gente que es difícil de juntar, porque está siempre muy ocupado. El tema del humor, que acá se fue afortunadamente nombrado varias veces, estaba en el origen de estas mesas, uno ve ahora los programas, el humor es como si no tuviera obra, lo cómico, como si no tuviera programas específicamente cómicos, como si no que estuviera vendido, en cualquier lado, puede aparecer, y no que se lo ponga en un lugar volúmado, ¿no? En las historietas, en el juego de humor, y bueno, en otro tiempo, era como si hubiera historieta, para reírse un ratito, una vez que uno la vea, porque en este proceso se sabe, y puede estar en el humor, y puede estar en el humor, y puede estar en el lugar, y puede pasar eso. Le voy a hacer, esto sí lo voy a hacer más abierto, porque me parece que nosotros, es para la historieta y para el humor, sino que también que todos los medios están inundados del humor. La publicidad está llena de humor. Más, de humor. Hablemos de comicidad, en todo caso. Las fórmulas de la comicidad, no el humor, que es otra historia, ¿no? El humor es algo que no es para vender. El humor no vende. El humor es para, en todo caso, no vender. Para en contra, en contra de la venta, ¿no? Pero bueno, la fórmula de la comicidad, está en todas partes, está en todos los medios, está en todos los telefonitos, está, hay una saturación para mí, de estas reglas de la comicidad. Pero el humor va por otro lado, y yo no sé por dónde va. Pero va por otros lados. Evidentemente, Claudio tiene muy buena prensa de lo que es el humor como catarsis. Él lo tiene muy estudiado eso, y creo que podemos conversar, ¿no? Y incluso te puedo discutir, te podés discutir, pero para mí esto, que inunda el mundo de las sonrisas, o de las pseudo sonrisas, y de las amabilidades, y el no decir las cosas tal cual son, sino disfrazadas, metafóricamente, con una palabra humorística, o con una intención cómica, bueno, es otra cosa. Es otra cosa y no es humor. En el caso personal mío, y siendo menos académico, y más de donde sale todo, de las experiencias personales, siempre Rilke decía que la infancia es la patria, o la patria es la infancia, y de ahí salen todos los pensamientos que tenemos, o somos grandes, y los huevones o no, que somos cuando somos grandes, pero a mí, a mí la risa me salvó, me salvó de mí, o sea, me salvó de, de mi entorno, no de mi entorno porque haya sido trágico, sino, me salvó de muchas situaciones que por ahí, por falta de preparación, soy cordobés, por ahí puede ser por eso, lo que tengo del barrio de Bajo Belgrano, soy de Belgrano, de Córdoba, pero lo que quiero decir es, a mí, bien ahí, lo que digo es, a mí el humor, yo tengo una teoría del humor, y que no es, en ese sentido, podrías entenderse como que el humor podría ser una anestesia burguesa, para mí el humor en un punto, cuando no tenés las armas para pasar a la acción, como hoy, hoy Macri nos dice, decreto de tres días de duelo, y se va a bailar con Disney, no tenés, y no fue un chiste, ¿entendés? Y vos tenés que ir a otro día, ir a hacer un programa de radio, y te dan ganas de, que realmente, como ser humano, y sos un comunicador, y tenés una responsabilidad, muy grande, como comunicador social, como tipo, que te preparaste, para estar frente a un micrófono, o frente, o como comunicador, olvidate que tengas, estar frente a un micrófono, te dan ganas, te empiezas a llevar piedra contra la ventana. Te doy vuelta a la cosa. A ver. Hasta, hasta donde los tipos, estos psicópatas del poder, no perciben ese airbag que hay en la sociedad, que es ese pseudo humor, y hacen lo que se les canta total, todo les resulta a favor, porque los payasiza. Esto ocurrió también con Carlos Saúl. En su momento, todo lo payasizaba, y todo, de todo sacaba redito el tipo. Hacía las guarangadas más absurdas, hacía, pero algunas cosas, vos que tenés escrúpulos, no podés, este también. El tipo, y su entorno, de deseos, psicópatas, y bla, 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 y de estudiosos que hay alrededor, no deben percibir eso, cuando en realidad, lo que no perciben, es la verdadera bronca del pueblo. ¿Y eso les sirve? Porque esto, en un momento de bronca, no lo puede hacer. En un momento de bronca verdadera. ¿Me tiene que apurar a una nueva...? ¿Yo puedo opinar de esto? Sí. Ah, gracias. ¿Cómo no? No, porque el... Yo escucho, sí, pero es distinto, porque él hace un humor que es educativo, no es distraptivo. O sea, vos podés hacer humor, todo eso que pasaba en los 90, que vos decís, está muy bien, y lo comparto. Pero el humor que hacen él y Bernardo, es un humor educativo, entonces vos, te podés reír, y pensar a la vez. Eso es muy distinto, es muy distinto a... A ver, no está cuestionando. Él dice, no lo hacen... Ah, entonces yo no estoy mal. No, es lo que dice, esto no lo hacen justamente porque... porque saben, porque hay un erva, que dicen, que... que... que están inflando un erva a vos, para que te da bien todo. Los tipos dicen, hace las cosas, total, te van a decir, pero viste lo que hizo el pelotudo, porque no es, viste lo que hizo ese hijo de puta que hay que echar porque es un asesino. No. Viste lo que hizo ese pelotudo, y suma, y suma porque se habla más, sentimetraje, viste, cuando no están dadas las condiciones, suma. Sí, es anestesiador, es lo que dice, no es anestesiador, y obviamente coincido con lo que dice, puede ser, pero me gustaría ver lo que dice acá la compañera. Yo estoy de acuerdo, nosotros aprendimos programando televisión, cuando vos programás televisión, y sos un canal líder, y tenés que mantener audiencia y demás, es muy importante como adivinar, o invocarle en los estados anímicos colectivos, hablando en términos más genéricos de humor, el humor colectivo, y cambia muchísimo de acuerdo a las etapas. Cuando nosotros empezamos en Telefe, teníamos una pantalla que era Telefe, que justamente lo que vos decías, en la época del menemismo, era toda una pantalla que era pum para arriba, era una pantalla bastante vacía de contenidos, sabían algunas cosas, vacían algunas siglas como siempre, pero básicamente era una pantalla que vendía una ficción, una alegría, un país que era completamente disociado con el país que empezaba a ver, porque la crisis estaba en cierre. Con la crisis del 2000, nosotros nos dimos cuenta, del 2001, nosotros nos dimos cuenta que esa pantalla no tenía nada que ver con la sociedad, y con lo que estaba sintiendo la sociedad en ese momento, y empezamos a cambiar la pantalla, y después de la crisis nos dimos cuenta que hubo una etapa en Argentina, que después de toda esta ficción, justamente de este globo, la gente después de la crisis, que es como un efecto catástrofe, intentaba responder qué nos había pasado, intentaba responderse a sí mismo desde otro lugar, y empezamos a meter contenidos desde documentales, a una serie de programas periodísticos hechos desde otro lugar, que hablaban profundamente de qué nos estaba pasando a los argentinos, y así sucesivamente. A mí me parece que la clave de todos nosotros que finalmente tenemos y concebimos nuestra actividad, que nos toca, digamos, nosotros producimos contenidos, pero sobre todo comunicamos a partir de lo que hacemos, no importa la especificidad de cada uno, es cuál es el... en qué momento y con qué discurso y con qué ánimo podés llegar mejor a la gente. Se trata, me parece, de eso, de cómo penetrás con un determinado discurso que no estamos hablando solo de discursos políticos o ideológicos, sino también estamos hablando de cambios culturales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las ficciones intentamos hace mucho tiempo cambiar lo que era el papel de las mujeres y hacer mujeres muchísimo más activas, hacer heroínas, etcétera, etcétera, o hablar de la trata de personas, o sea, hablar de una serie de temas que también son temas que nos perturban y que deben ser cambiados no solo desde la política, sino también desde las pautas culturales y como sociedad, de ser una sociedad mejor y distinta. El asunto, para resumir, es cómo en un determinado momento es el discurso como más apropiado para poder llegar al otro, que finalmente para poder llegar con el mensaje. Y me parece que en este momento es esa mezcla, es esa mezcla de lo que le está pasando a la gente que es, por un lado, en un momento del agobio, porque la realidad te agobia y es un poco distender y poder reírse, pero al mismo tiempo también es la necesidad de pensar y repensar qué nos pasó, qué nos está pasando y cómo proyectarnos para adelante. Y yo veo ese ánimo colectivo que es exactamente esa mezcla, ese combo de todas esas cosas que nos pasan contradictorias a veces, otras veces no, pero que finalmente intentamos sintetizar todos en lo que hacemos. No, la verdad me perdí de lo que estábamos hablando. Sí, no, 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 o sea, estoy de acuerdo con muchísimas frases, pero el tema nuclear del humor a mí me pierdo un poco, pero yo soy un actor también que hice comedia, investigo el humor desde el lugar de la interpretación y a veces me doy cuenta que el humor, un humor oficial de una época o de otra época es como un humor que siempre remite a lo más primitivo o arcaico del humor que tiene que ver con cierta cosa acá. Yo te digo lo de mi experiencia, cierta cosa de cosa absurda de conexión en el sistema nervioso central de algo que se produce ahí que provoca una gracia, una conjunción de texto, gesto, dicho por alguien no produce gracia, dicho por otra persona produce gracia, produce humor, el doble sentido y eso yo no lo puedo ligar bajo ningún concepto a una época o a una cuestión política, ¿de acuerdo? Quiero decir, pues la puedo ligar, sí, está ligada al sentido común, toda esta cuestión, todo esto está bien pero lo básico del humor, lo arcaico del humor, de dónde proviene el humor son coordenadas que son enormes y entonces digamos hay humor en Shakespeare y si se hace bien o de Shekhov y si se hace bien en la actualidad produce humor y la situación contextual es completamente distinta y produce humor entonces es la manera en que uno encara ese humor digamos en la actualidad me pierdo muy interesante y me parece que tiene que ver también mucho con con el inconsciente ¿no? con eso inconsciente colectivo en este caso y me tengo que reír un poquito más un poquito bueno de lo que recién se hablaba tan bien y tanto acerca del humor y de lo cómico ¿no? que siempre está esa cuestión de que en lo cómico uno se puede burlar de otro se puede burlar de mucho puede hablar de algo en lo cual todos somos fallados bueno fenómeno y en cambio en el humor siempre hay como una especie de burla de cilindro ¿no? el que tiene humor es el tipo que puede llegar a eso ¿no? esa especie de sacrificio a través de lo cómico para mostrar la propia tragedia a través de ese acto cómico ¿no? primero hablar de humor con un maestro como este me encanta ¿no? Bernie para mí yo lo admiro profundamente primero por su coherencia y primero porque me divierte mucho lo que hace y primero porque es un genio ya van tres primero estoy re mal me parece que el ribotril me pegó no lo que digo el tema ¿tienes que tres primeros? primero y porque son tres primero está buenísimo mañana hace un chiste no tienen orden no pero no sé si querés decir algo del humor perdón perdón porque somos terribles los argentinos somos terribles terribles ustedes son mayoría perdón 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 yo no soy una actriz soy más fui una actriz no estoy atuando ahora más dramática acho difícil Y no provoca de más, no provoca de más Pero la única cosa es que uno de los personajes que más me gusta es Palhaço Entonces, apesar de nunca haber sido una actriz que nunca hizo humor Yo creo que es difícil de hacer Creo que tiene un elemento trágico en el humor Y también otra cosa que me llama la atención del Palhaço Es que él escancara su imperfección Entonces, lo que yo gosto, el humor tiene una aparente leveza De una dificultad enorme, creo, como vejo, ¿no? De ver, para hacer humor, creo, es difícil Pero tiene una aparente leveza y un escancaramiento de nuestra imperfección humana Entonces, eso me atrae mucho Es un cierto no llevarse a serio Es un cierto que trae para mí la figura del Palhaço O Palhaço, sobre todo, él escancara Y todo nele es hipérbole Y todo nele es escancarado Y todo nele es exagerado Y eso, ¿no? Es colorido, es muy grande Es el zapato, es la cara, es el nariz Es todo grande Y todo escancarado Y ese error que cae cuando erra Es un buen aplauso Sí Entonces, eso, yo creo que el humor Entonces, yo estaría horas hablando de cómo lo asisto Cómo me impresiono Solamente Muchas gracias No, lo que yo decía Segundo Funcionó la sinapsis Escuchá No, lo que yo decía También El humor En estos mundos tan extraños Que estamos viviendo Con aguad Que ya es un chiste Decís aguad y te reís Porque si no te matás Te matás o te reís Es muy interesante lo que vos decías Que es como que Bueno, digámoslo Todavía le armamos un error por todos lados a esto Me hace acordar la película de Pino Solana En el silio de la renta ¿Te acuerdas donde explotaba? ¿Cómo se llamaba? Ay Dios Este actor Miguel de César Solana Que iba explotando, explotando Como una síntesis del exilio Viste, el tipo iba entrando Sin como no sé Y explota en medio de Que se filmó en el abasto Esa escena, me acuerdo Lo que digo es El humor También es una forma De En estos momentos De liberar De esta forma de ver Como tiene esto El mundo De verlo como una planilla de Excel Es una forma De existencialismo moderna ¿Por qué? Con la crisis de la democracia A mí me cuesta Creer Están grabando Me cortan En esta democracia moderna Me cuesta muchísimo Me cuesta creer Me cuesta entender Que un gobierno nacional Y popular Creo que un gobierno nacional Y popular Perdió las elecciones Me cuesta creer Que estos Ganan Me cuesta Me cuesta ¿No? Me miro todo el día Al espejo Me pellico Me muerde No puedo creer Que estos Porque yo vengo Del mundo privado Estos eran los CEOs De la compañía Donde yo laburaba Yo nunca laburé Desde el Estado En mi vida Y porque apoyé A un gobierno nacional Popular Por la calle Todavía me dicen Chorro Y nunca laburé En el Estado ¿Entendés? Entonces Me cuesta Y es una forma Desde la risa Como decía el amigo Desde la risa Esta mirada Casi existencialista De reírte De esta democracia Que puso A estos muchachos En un lugar Que piensan Que es una empresa Y donde la gente Son números Y donde los ciudadanos Son consumidores Me enerva Entonces ¿A dónde me lleva El primer carril A la risa? ¿Qué es donde la gente? Bueno Los cordobeses somos así O sea Por eso tenemos Un humor cordobés Que nadie entiende también Lo entendemos Los cordobeses Pero en mi casa Era así Toda tragedia Toda cosa trágica Era Era Se transformaba En dos minutos En un chiste cordobés En un chiste Entonces Creo que encontramos Esa forma De reflexionar Y a los dos minutos Meter un chiste Con un personaje Que tenemos Porque si no No se puede vivir Y nosotros Somos privilegiados Cobramos nuestro sueldo Nos fue bien Yo pienso Cada vez Que hablo Con Bernarda En la radio Pienso En el tipo Que cobra Diez lucas Nueve Doce Que no llega A fin de mes Siete A los jubilados Que le sacaron El poder adquisitivo Pienso Pienso en el Pienso en los bolivianos Que los echan Porque De los hospitales Pienso en ese ser humano Que es argentino Y que piensa Así La única Que me queda Y no la racionalizo Es buscarle La ironía Buscarle el sarcasmo Más atroz A eso Porque si no No puedo sobrevivir La risa Es una forma Para mí De sobrevivencia Es desde ese lugar Y me pregunto Lo que vos decís ¿No serán tan HDP Que lo hacen Pensando En crear un amianto Para que toda esta sociedad Se acostumbre Que cada vez Va a ser peor Digo No puede ser tan perverso No puede ser tan perverso Puede ser eso y más Yo no lo sé Yo no lo sé ¿Vos qué opinabas? Yo te Permitíme Que te digo algo ¿Qué pasa con nosotros? Ustedes hagan todo esto Con nuestra otredad ¿Cómo Queremos al hermano? Negro, blanco, amarillo Lo que fuere Eso es lo que a mí Me pasa con esta sociedad Volvimos a caer Porque no sabemos querer No sabemos querer Al otro Darle la mano al otro Cuando lo necesitan Estaban agazapados Con las uñas así Agazapados ¿Viste? Como cuando está El tigre escondido Con las uñas así Y se bancaron 12 años De gobierno Con un odio Con un odio Que todavía no lo han desplegado Completamente No lo han saciado Completamente Nosotros tenemos que luchar Para que eso Pase Que no nos Aguñen más Lo que creo que Nuestro humilde aporte Creo que El de Rep El de Bernarda El de lo que Estamos en responsabilidades Es no Echarle Leña al fuego Es Desde la inteligencia Que podemos tener Más o menos Es Aportar lo que podemos Y Aprender De los errores Y tener memoria Aprender Desde la ayuda Al otro Aprender Que el otro Es un hermano Sea del país Que sea Si Pero si Reciben A un tipo Que mata Con la espalda Un delincente Que está corriendo ¿Cómo hace? No podemos soportar ¿Cómo hace Con esa imagen Que un presidente Recibe a un policía Está corriendo A un tipo Que delinquió En vez de meterlo preso Le mete a los tiros Y lo mata ¿Cómo así Frente a eso? Le preguntate A que llegamos A eso A esto Que estamos Porque lo votaron Los argentinos Perdón Si se me permite Que introduzca Estamos en un foro De pensamiento crítico Cultura popular Y me gustaría Poder introducir En este debate La educación Vengo del campo De la educación Creo que A ver Parte De esto Que podría llegar A mejorar Sería desde la educación Si hay algo Que no existe O se pretende Que no exista En el ámbito educativo Es el pensamiento crítico Estamos como muy Esquematizados Y si hay algo Que no existe Es la cultura popular La cultura Que se transmite Desde lo educativo Es la cultura La académica La académica clásica La hegemónica Permitida La que está bien vista Y son 14 años De educación Y los primeros 14 años De un ser humano En donde Se crean Subjetividades Sentidos Simbolismos Entonces Sale un adolescente De 18 años Que ve Tus programas Pero que en la escuela Le dicen No hay que mirar tele Porque la tele Te arruina la cabeza Que ve Que A escondidas O que al lado De papá Ventinelli Te llegan Y Con eso El concepto De lo que es La cultura popular Yo como profesora de música Les enseño Beto A ver Y ¿Qué está diciendo? Entonces Creo que esto de poder Pensar La cultura popular O la cultura Desde otra Desde otra mirada Que se acepte Este ida y vuelta Que tiene la televisión La televisión Querramos o no Los docentes La escuela Es masiva Nos llega Llegan nuestros alumnos Por más que la escuela Pretenda hacer Una especie De Bola de cristal O de Un grita Donde no ingresen Estas cuestiones Tan perversas De A la derecha Claro Entonces Creo que El secreto De este primer Semillero De pensamiento Crítico Podría llegar A estar En la En la educación Y bueno No sé si Una pregunta ¿Qué? Pero Probablemente Pensar A ver Si existe Alguna posibilidad O No sé Algún intento O intento De articulación Entre La educación Porque parecen ser Como polos Típicos Bien Sí Hubo intentos Acá seguramente Fueron Conocidos Y Reflexionados Como se sabe Hubo Diferentes Intentos De De Enriquecer Posibilitar Una mirada Y una relación Con los medios Más rica Más enriquecedora ¿No es cierto? Uno podría decir Enseñar A disfrutar De los medios De una manera Que no solo sea Más divertida Sino además De instrumentos Para manejarse En términos De la cultura Que nos rodea ¿No? Yo eso No sé Si sería La última O la penúltima Pregunta Pero Este Preguntaría Sin ser Este Preguntaría Si Este Si se puede pensar Que en este momento Como Nos vamos Capacitando O estamos Con Más Posibilidades De crear Una relación Con los medios Y una educación Acerca De los medios Que permita Esa mirada Es por un lado Más disfrutadora Y por el otro lado Que da herramientas Para su sistema ¿Ven? Se tiene que hacer La audiencia De la audiencia De la audiencia De la audiencia De la audiencia No sé Me parece Que estamos Atravesando Un momento De transición Y de complejidad En los medios ¿No? Por un lado Existe como La descentralización De hecho En que cada uno De nosotros Produce Contenidos Y al mismo Tiempo Hay una concentración Brutal En la propiedad De los medios ¿No? Tenemos democracias Donde nos dicen Que una de las patas Fundamentales Justamente Son los medios Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Pocas veces Han estado En tan pocas En tan pocas manos ¿No? Y esa es una De las contradicciones Más grandes De estas De estas democracias Hacen crisis ¿No? La promesa De que la opinión Vale Y que todos Somos potencialmente Podemos ser escuchados Y al mismo tiempo Cada vez Hay menos resquicios Menos espacios Yo creo que hay que Replantearse Replantearse Los medios A futuro Yo no creo Me parece Es interesante Tener algunos Conceptos de educación Pero me parece Que los medios Más allá De que influyen El papel De los medios No es educar Y cuando Uno pone En los medios Una serie De obligaciones Por ejemplo En tu uso De la educación Y una serie De instituciones Están fallando Por empezar La educación Como también Falla La justicia ¿No? Cuando hacemos Una justicia mediática Cuando los medios Se empiezan a reemplazar No, pero se decía También Que en la escuela Se abra La posibilidad De que se vean Los medios Con más posibilidades De sacar cosas Bueno, lo que pasa Es que la educación También En muchas cosas También hay que Replantearse Y también Estamos en un mundo De transición También es cierto Que estamos Educando A chicos Para un mundo Que no sabemos Exactamente El mundo que viene O con criterios Algunos criterios Que son viejos Al mismo tiempo Que seguimos Educando De una manera Que es mucho menos Motivadora Que la que tienen Los chicos En los medios No en los medios En los medios Más concentrados Sino en las posibilidades De ellos De acceder A sus propios contenidos Porque por un lado Estamos haciendo Como ciudadanos Todo comillas ¿No? Más libres En cuanto a una oferta Supuestamente ilimitada Y al mismo tiempo Cuando vamos Esa oferta Ni es tan ilimitada Ni es tan distinta Y al mismo tiempo Nos pauta mucho Y nos encuadra Nos encuadra mucho Y estas como Las grandes contradicciones ¿No? Las promesas De libertad De potencialidad infinita Y al mismo tiempo Los marcos En los cuales Vamos quedando Recortados Y segregados Y esto es uno De los grandes Problemas De este momento ¿No? Bueno Ni hablar De la Redicción De rata Ni hablar Por eso Sería como Entrar En otros temas ¿Cuáles Las posibilidades Que tenemos Creo que las posibilidades Que tenemos Frente a la Concentración En serio De los medios Es por un lado Ser capaces De aprovechar Los requisitos Que tenemos Como sociedad Y ampliarlos En la expresión Y en la llegada A los otros Lo cierto es que Hasta ahora La derecha Ha sido capaz De utilizar Mucho mejor Los medios Alternativos Que nosotros Al mismo tiempo Que tienen Los medios De verdad Digamos Los medios Más masivos Y que tienen Mayor influencia Pero que además Siempre lo han tenido Esto tampoco Es un fenómeno Novedoso Y me parece Que también Hay que plantearlo En general La derecha Siempre tuvo Los medios En general Los medios Siempre estuvieron Concentrados En pocas manos En general Siempre han tenido Muchas más posibilidades De sobrevivir Porque incluyo Cuando los medios Dependen De la pauta Publicitaria En general Las grandes empresas Se bancan Entre ellos Y cuando dependen Del estado Salvo Pocas excepciones Cuando ha habido Gobiernos populares También los estados Direccionan La pauta Que es lo que Pasó hoy ¿Por qué es tan difícil Que sobrevivan medios Más alternativos En Argentina? Porque la pauta Desde el gobierno Está direccionada A los grandes medios Y la pauta privada También está direccionada A sus propios voceros Porque los medios Son un actor más En este contexto político Donde ya han cambiado Su función Y son directamente Operadores Volviendo al tema En cuestión Me parece que Por un lado Hay que fortalecer Digamos Y replantear La idea que tenemos De los medios Y ver estos requisitos Que también se fueron Buscando a lo largo De la historia Con la prensa Alternativa Y al mismo tiempo Si tenemos la suerte Que gobiernos Nacionales Y populares Vuelvan a estar En América Latina Hay que plantear Otra forma De organizar Los medios Y de ejercicio De los medios Y también De participación De participación Popular Creo que El tema De los medios Lo que lleva Es a un tema En serio Más profundo Es como pasamos De democracias Representativas Y que son Altamente traicionadas En las promesas Políticas A democracias Con mucho más Participativas Y con mucho más Control Acerca de los Supuestos Representantes Más papel De los representados Y menos lugar Digamos O vacío Digamos Entre los representados Y los representantes Se me pasó La compañera Si Yo concuerdo Con Bernardo Si Que yo Acho que O mayor desafío Esa concentración A gente sabe Que los medios Lidan Con Por ejemplo Con Respuestas De Publicidad De una serie De desafíos Internos Que a gente sabe Que estos medios Están Lidando Diariamente Porém Como yo Disse ese tempo Muito veloz De transformación Novos dispositivos Novas formas De diálogo E a gente está Caminhando Também Para um híbrido Uma mistura Uma interdisciplinaridade Em tudo E também Coletivos Jovens criadores E eu vejo Uma tendencia Também Nos meios De terceirizar Alguns Desses conteúdos Tipo Com miniseries Ou super séries Ou alguns conteúdos De criações Mesmo De poder Essa diversidade Essa velocidade Desse Público Consumidor Também Que tem que estar O tempo todo Com uma novidade Precisa Dessa Desse Criador Dessas Novas Linguagens De novos Atores Digamos assim E eu acho Que também A gente percebeu Por exemplo De novo Voltando a esse trabalho De pesquisa Eu percebi No mídia livrista Na forma de convocação Na forma de criação De programas Na web Que eu acho Que trazem Um frescor Um alimento Digamos assim Para a gente Trazer Essa forma educativa Essa forma Mais acessível De envolver Esse jovem Por exemplo No espaço De criação No espaço De trazer Seus conteúdos Digamos assim Que eu acho Que está vendo Vejo Uma abertura maior Nesse sentido Muito bem Eu... Fui Queria perguntar Como jovem Por aí Vim a estes lugares Como recolectando Experiencias De grandes Personalidades Como vocês Que han atravesado Um monte de coisas Digamos De todo O manejo De os medios Queria perguntar Frente a um escenário Como o que Nada De este foro De pensamento crítico Acabamos de catalogar Que tiene Que confunde O sea Que utiliza como herramientas Confundir a realidade Com a ficção Utilizar O problema E a tragedia Como noticia E aumentar A audiencia Como passou Con el marginal Utilizar La cultura popular E aí Vou a disentir Con a companheira Que para mim Si há cultura popular La cultura popular Existe Pero não é masiva Digamos É na escola É na escola Bien Claro Não é masiva Então não chega A la educação La cultura popular Existe E também Os grandes medios La tomaram E se transformaram En el marginal Con todos Los pregos Contras Que eso requiere Que herramientas O que recursos Ustedes Pueden observar Hoy actualmente Siento que tenemos Un panorama De recursos Económicos Completamente vaciados El Ministerio de Cultura Pasou a ser secretaria Por ejemplo Que herramientas Pueden observar Para nosotros Los trabajadores De la cultura Que tenemos Estamos dentro Del suelo Del subsuelo Digamos De los recursos Económicos Para poder Construir Y para poder Avanzar De aquí en adelante No sé Se me ocurre Por ejemplo La resolución Que tuvo el grupo Integrado por Saborino En su momento Frente a la crisis De generar un humor Con dos pesos Digamos O sea Frente a eso Frente a una crisis De los recursos Económicos Completamente vaciados ¿Qué herramientas Ideológicas O culturales O de las que sean A ustedes Se les ocurre Para O que observan Para brindarnos A nosotros Los jóvenes Y las jóvenes Que estamos Peleando El avión Primero Con jóvenes Como vos Hay futuro Quedate tranquilo Nosotros siempre Decimos Con Bernarda Que ustedes Más allá De los recursos Son el futuro Argentina Tiene una tradición De creatividad Y de potencia Y de fuerza Para generar proyectos Que lo verán Yo critico mucho El tema De las redes sociales Pero El tema De las redes Es una gran Posibilidad De generar creatividad Porque siempre Hay alguien De buena fe Que ve eso Y Surgen Cosas Te doy Un ejemplo Concreto Que es nuestro Programa de televisión En crónica De la TV Nosotros Parece un chiste Lo puede contar Pero Nosotros Hace Tres años Que estamos girando Con ese proyecto Por los canales Más importantes De este país No lo puedo contar Y Somos nosotros No nos creemos Nada Obviamente Y la respuesta De los empresarios De la televisión Nos encantó El programa Pero no hay un peso O sea Tenemos el espacio Págalo todo vos Y nosotros Nosotros no somos Vendedores Tenemos que Generar el proyecto Crear el proyecto Trabajar con los guionistas Trabajar con los actores Hacer la dirección artística Producirlo Editarlo Lo que se yo Y salir a Aerolíneas Che Tienen plata Para poner un spot Y encima Armarle el spot Y no cobrárselo Digamos Una cosa De locos Cosa que A esta altura De nuestra carrera No estamos dispuestos A hacerlos Pero no Por una cuestión De que no creemos Nada Pero es tan fuerte Lo que nos gusta Hacer lo que hacemos Que lo hicimos Si nosotros Lo hacemos Ustedes tienen que hacerlo El triple Lo hicimos Y nos han Ninguneado mal En lugares que fuimos Así Tranquilitos Yo salí La verdad Hay mucha más Power Más fuerte Que yo Ya salí De romper Todo Porque no puedo Querer Que me digan Che Me hace encantar El programa Pero no tenemos Un peso Le damos el espacio A las 3 de la mañana Vayan y venden Yo en mi vida Fui la cara De un anunciante En mi vida En mi vida Y manejamos Presupuestos De 100 millones de dólares Tenemos la gran alegría De saber Que van a dar De recibir Usted Ay ojalá Ojalá Vamos a empezar Ojalá Estaríamos Como anunciada Vamos a ver Pero más allá de eso Nosotros tenemos La misma pasión Porque hacemos el programa En Crónica TV Como cuando hacíamos 25 programas En Telefe La misma pasión Cuando ganábamos El Emmy En New York Con Televisión por la Identidad Con los abuelos En la Plaza de Mayo Que la misma pasión Que hacemos Este programa Chiquito Que es la misma pasión No pierdan No pierdan eso Porque esto va a pasar Esto tiene que cambiar Esto es una pesadilla En la historia argentina Lo que está pasando Que Lombardi Que Lombardi maneje medios de comunicación No puede ser Es un error De la historia ¿Entendés? Es un error De la historia Chicos Gente que no sabe Absolutamente De medios De medios públicos ¿Vos querés decir algo? ¿Me querés parar? Porque arranco Bueno, paro mal Bueno Yo lo que quiero decir Que me parece que hay Que finalmente Si uno va a los parámetros Que fue construyendo La propia televisión O los medios audiovisuales Cada vez son más inaccesibles ¿No? Nosotros estamos en una televisión Y eso que la televisión argentina Es relativamente barata En comparación Con otros modelos de televisión Como puede ser la estadounidense Etcétera, etcétera Son parámetros prácticamente inaccesibles Lo cual hace que solo La concentración de medios Puede hacer determinados productos Yo creo que lo primero Hay que romper Con determinados parámetros De lo que es hacer un producto De lo que es Producir contenidos Y cómo se producen Hay que romper con todo eso Y empezar de nuevo Porque en esta multiplicación De la oferta Lo más importante Me parece que es la creatividad Que es el desafío Es lo más difícil justamente Cuando uno tiene muchos recursos Puede tapar la falta de creatividad Cuando uno tiene pocos recursos Y creo que la tecnología ayuda Y la tecnología barata Y permite votar Bueno Muchísimas gracias Quiere parar la compañera Responder la compañera Perdón Los argentinos Somos avasajadores Los argentinos Están difíciles Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Eu preparo Eu tinha preparado Uma apresentação Como eu disse para vocês Eu preparei o fim dela Que tem a ver Com a sua provocação Que eu fiz a seguinte questão Que novos imaginários possíveis Diante disso Depois de trazer a superfície Esses bastidores do poder O que que é Tentando trazer o subterrâneo Os interstícios do poder Entre direita e esquerda O reacionário e revolucionário Essas características Essa autoencenação constante A apropriação Das manifestações Para Pela direita Com personagens polêmicos Tragicômicos Xenófobos Fascistas No caso do Brasil Com Bolsonaro Estimulando o armamento Com E com uma influência Muito grande Da história em quadrinhos E do audiovisual Infelizmente Com o Pátio Na rua Mas da forma pior Eu posso terminar Analusia Te agradecemos infinitamente O que passa é que Não manejamos o tempo Vamos a poder Adosá-lo Vamos a tratar de adosá-lo A luz Eu tenho aqui um link A apresentação Para depois Você tem uma apresentação Que não deu para mostrar O que eu estou ofreciendo É que ponga o link A apresentação E você depois a ver Bom, enfim Eu posso terminar Com uma frase Se me permitem Sim Então, ok Eu agradeço muito Tá Bom Se nós cometêssemos Uma desobediência civil Já que se apropriaram Desses elementos Para teatralizar Para tomar conta E dar um golpe E se nós E se esse transformado Fomos transformados Como grande público Tratado como consumidor passivo Amordaçado E censurado Se nós Tomássemos esse espetáculo Essa cena E ocupássemos a cena E invadíssemos o palco E interrompêssemos a cena Acho que é isso Que a gente tem que fazer No meu entender É desobediência civil Sim Sim, sim E outra coisa Eu voltaria A ação comunitária Dos povos Indígenas Com os zapatistas Com a Plaza de Maio Com essas mulheres As avós Da Plaza de Maio Que me ensinam muito Eu estava ouvindo Essa mulher ontem Com os zapatistas É voltar a essa educação Comunitária Essa comunicação Comunitária Que pode parecer Para muitos atrasada Ah, mas já ultrapassamos isso Já estamos Não A gente já chegou Ao ápice A gente está cansado Desse consumismo De tudo isso Não está não servindo Para nada Entendeu? E eu acho Que essa educação Comunitária Essa comunicação Comunitária Tem muito a nos ensinar Aplausos 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 Aplausos